Como me dicen que encontremos X, date cuenta que todo lo que estás observando es un cuadrilátero, donde la suma de los cuatro ángulos internos que estás observando, ¿cuánto vale? 360. ¿Pero cuánto tienes hasta ahora? Tienes 170. ¿Cuánto me falta? 190, ¿no? Y eso 190, ¿de dónde viene? De la suma de 2 alfa más 2 teta, ¿no? 2 alfa, bueno, en este caso 2 teta más 2 alfa es igual a 190, ¿no? Sacamos la mitad a cada uno de ellos, entonces te quedaría que teta más alfa, ¿cuánto vale? Vale 95. Ya, pues fácil. Si te darás cuenta, yo acá puedo mirar este cuadrilátero cóncavo y dirás alfa más teta, 95. Más 70 sería 165, o sea que se pondría acá, ¿no? O sea, en este caso estamos aplicando el boomerang, ¿no? Donde la suma de los tres ángulos internos viene a ser este externo. Pero como todo es un ángulo llano, 165 más x que es igual a 180, tu x termina siendo 15, ¿no? O sea que la respuesta del problema número 4 viene a ser besito, ¿no? O sea que la respuesta del problema número 4 viene a ser besito, ¿no? O sea que la respuesta del problema número 4 viene a ser besito, ¿no?